¿Les suenan los nombres de Jorge Chávez, Elmer Foset, Alejandro Velasco Astete, Carmela Cumbe, Juan Bielo Ucic? Sí, esos nombres no suenan porque así se han bautizado aeropuertos, importantes avenidas en distintas ciudades de nuestro país. Como imaginarán, el día de hoy vamos a hablar de la historia de la aviación civil en el Perú, de la cual ellos son grandes protagonistas. Estamos en un hangar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un hangar, es un lugar donde se le da mantenimiento a los aviones, como podemos ver. Desde aquí comenzamos este programa, lamentamos el ruido, pero estamos en el aeropuerto. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¡Gracias! Desde tiempos antiguos, el ser humano se sintió cautivado por el vuelo de las aves. Al principio lo recreó y más tarde intentó emularlo. La mitología de las grandes civilizaciones está plagada de historias de seres divinos que podían volar. En Grecia tenemos la leyenda de Dédalo y su hijo Ícaro, que para poder escapar del encierro se fabricaron unas alas hechas de pluma y cera. Ícaro se acercó demasiado al sol y la cera de sus alas se derritió, terminando ahogado en el mar. En el mundo andino, las culturas precolombinas nos dejaron abundante iconografía de dioses voladores. El temible dios de los báculos, feroz deidad de la cultura chavín, es un ser volador. El cuchillo ceremonial ambayeque, el famoso tumi, es un ser con alas. Las enigmáticas líneas de Nazca fueron diseñadas para ser vistas desde el cielo. ¿Por quién? Por un dios volador. Volviendo al plano universal, el gran Leonardo da Vinci estudió durante largos años el vuelo y la anatomía de las aves y realizó abundantes diseños de máquinas voladoras. En el virreinato peruano es conocida la historia de Santiago de Cárdenas, también llamado Santiago el Volador o Santiago el Pajarero, un fabricante de sombreros que vivía fascinado con volar y escribió un manifiesto sobre el vuelo de los cóndores, a quienes perseguía en los cerros del Rimac. Pero en 1874 nació en Arequipa, quien se convertiría en uno de los pioneros de los viajes al espacio, el ingeniero Pedro Paulet, quien diseñó un moderno avión-torpedo. En 1878, el ambayecano Pedro Ruiz Gallo publicó un estudio donde planteaba la construcción de una máquina voladora. Veinte años después, en 1898, nació la mujer piloto más famosa de todos los tiempos, Amelia Earhart, la primera mujer en cruzar el Atlántico sola y una de las primeras en promover los viajes aerocomerciales. Pero si de figuras fundacionales se trata, en 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo libre, controlado y continuo en toda la historia de la humanidad. Duró 12 segundos en el aire y recorrió 36 metros, pero dio inicio a la era mundial de la aviación. A partir de entonces, el entusiasmo por el vuelo y la fabricación de aeroplanos se acrecentó aún más. Algunas figuras prominentes de este despertar fueron los franceses Louis Bleriot, Henri Fagman y la varonesa Raimond de La Roche, o el brasilero Alberto Santos Dumont. Pero entre ellos, también encontramos a dos peruanos, Juan Villó-Biusic y Jorge Chávez. Sí, Jorge Chávez Darnel, quien el 23 de septiembre de 1910, realizó la gran proeza de cruzar los Alpes. Un joven peruano de sólo 23 años realizó una hazaña que inscribió su nombre en la historia de la aviación. Lo curioso es que este joven peruano nunca conoció el Perú. Y entonces, ¿por qué era peruano? Porque sus padres, siendo compatriotas nuestros, viviendo fuera, lo inscribieron en el consulado de Perú, en París, como peruano. Estoy hablando de Jorge Chávez, quien fue el primer ser humano en cruzar en avión los Alpes. Y lo hizo en un avión de madera, con alas de tela y ruedas de bicicleta, que cuando estaba a punto de completar la travesía, se cayó. Lamentablemente, él falleció por ese accidente a los cuatro días, pero su hazaña marcó el inicio de la aviación civil en nuestro país. Jorge Chávez publicó un telegrama que fue acá en Lima, en 1910, en agosto, que dice Ese concepto, que está vigente hasta hoy en día, es el que la gente lo tomó muy en cuenta. ¿Por qué? Y el gobierno de entonces, porque la única forma de desarrollar e integrar a nuestro país es por la vía aérea. No hay otra forma. Y en esa política de Estado, la gente fue consciente en ese momento, los gobiernos de esa época. La hazaña de Jorge Chávez despertó el interés de los peruanos por promover la aviación en nuestro país. En 1910 se fundó la Liga Peruana Pro Aeronavegación. Su primer presidente fue el general Pedro Muñiz. Y su primer vicepresidente, nada menos que Ricardo Palma, sí, nuestro gran tradicionalista. Pero no solo ellos, otros miembros de esta junta directiva fueron, por ejemplo, José de la Riva Güero, o el ingeniero precursor de la era aeroespacial Pedro Paulet, que, como sabrán, aparece en el nuevo billete de 100 soles. Seguro por eso se va volando. Además, el tesorero era Melitón Carvajal, sobreviviente del Huáscar durante el combate de Angamos. Tremenda directiva. El objetivo de la Liga Pro Aviación era reunir fondos para poder comprar aviones y solventar la visita de Juan Bielobusic. En 1911 llegó a nuestro país procedente de Francia Juan Bielobusic, cabalier contratado por la Liga Nacional Pro Aviación. Él era una suerte de estrella y fue recibido como tal. Había batido un récord de aviación al volar entre París y Burdeos, dando de alguna manera también inicio a la aviación de transporte. Él instaló su campo de vuelo en el hipódromo de Santa Beatriz y ahí armó, en menos de 24 horas, su avión Boisin, que había venido con él desde Europa. El domingo 15 de enero de 1911, a las 11 y 51 de la mañana, Bielobusic alzó vuelo en su nave y se suspendió en el aire a una altura de 40 metros y durante un minuto la gente se volvió loca. O sea, imagínense. Perdón, ya les he dicho que estamos en el aeropuerto y hay mucho ruido. La gente se volvió loca. Les decía, era la primera vez que veían un objeto volar. Bueno, ya se imaginarán la ovación de los asistentes. Entre quienes se encontraban... A ver, ahí vienen quién. El presidente leía que no se perdía un solo evento. Bielobusic y Jorge Chávez son sin duda los hitos fundamentales de la historia que les estamos contando el día de hoy. A raíz del vuelo Jorge Chávez que eleva la peruanidad, se forma esa liga acá y deciden traer a Bielobusic, hacen un contrato con él por 75 mil francos y lo traen. Él viene con dos aviones y en el campo de Marte, que era el hipódromo de Santa Beatriz, ahí hacen el primer vuelo el 15 de enero. Bielobusic era un importante aviador peruano, contemporáneo de Jorge Chávez y también pionero de la aviación mundial. La idea era que su presencia sirviera para formar aviadores en el Perú. Para ello, en marzo de 1911, se fundó la Escuela Nacional de Aviación, que al comienzo se ubicó en una zona del hipódromo de Santa Beatriz. Allí se acondicionó un aeródromo. Bielobusic fue nombrado director e instructor de vuelos, pero al poco tiempo su contrato terminó y la escuela fue paralizada. Lo malo es que el contrato ese fue medio raro y los dos aviones que trajo se afectaron. Entonces formaron una escuela. Creo que el precio era tan caro que nadie aceptó. Él venció su contrato, se regresó a Francia y no quedó nada. Ese fue nuestro inicio. En 1913, se realizó el primer vuelo a larga distancia en el Perú. Desde Lima hasta Pisco. A esos vuelos se los llamaba Raíd. Lo hizo el ciudadano peruano, pero nacido en Londres, Juan Ramón Montero. El 13 de marzo salió de Lima hasta Cañete. Luego hizo el tramo Cañete-Chincha. Y el 24 de marzo llegó hasta Pisco. En esa década, la de 1910, se fundaron los primeros aeroclubes del Perú. En 1910, se fundó el Aeroclub Callao. Y en 1911, el Aeroclub Obrero. En 1912, se creó el Club Aéreo de Lima. Y en 1915, el Aeroclub del Perú. Después, hubo un periodo de paralización debido a la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 hasta 1918. Todo se paraliza en Europa. Todo el esfuerzo de la industria y todo está dedicado a la guerra. Y cuando termina la guerra, entonces los fabricantes de aviones, Europa queda destruida de cabidos, entonces empiezan a orientar su trabajo y el esfuerzo industrial hacia transporte de pasajeros. Ahí empieza, o sea, la aviación comercial es hija de la aviación militar. Entonces, los que fabricaban aviones tienen que vender aviones. Entonces, a toda Latinoamérica vienen los representantes y empiezan a vender sus aviones. Ahí se genera el servicio de aviación militar del Ejército primero. Después nace el servicio de aviación de la Marina, que ellos son los que lanzan la aviación a la selva. Ellos crean un servicio de aviación de la selva, mandan a un grupo a San Ramón, y de San Ramón empiezan a estirarse en toda la selva, porque toda era conexión fluvial. Ahí se realiza el primer vuelo de Iquitos a Lima, con un pasajero. Este es el capitán Albariño, lo mandan a explorar, él se va a Satipo, de Satipo llega a Iquitos, se queda ahí unos días, y de regreso se trae a un señor, un comerciante con su hija, en la misma ruta, y de San Ramón a Lima. Entonces, conecta por primera vez por vía aérea Iquitos, y ahí empieza la expansión. En septiembre de 1919, llegó al Perú la primera misión militar aérea francesa, y se quedó aquí hasta 1921. En julio de 1922, se inauguró el Aeródromo de Las Palmas. Se le denominó Centro de Aviación Militar de Las Palmas, pero a fines del año siguiente, se le cambió de nombre a Centro de Aviación Militar Jorge Chávez. Un personaje poco conocido de los inicios de la aviación en nuestro país, fue el Iqueño Octavio Espinosa. Él fue periodista del diario El Comercio, y además, trabajó con Ricardo Palma en la Biblioteca Nacional. Espinosa murió en un accidente aéreo en 1920, al estrellarse su avión con el de un aviador norteamericano. Si decimos Velasco Astete, todos los que viven en Lima pensarán de inmediato en una avenida que atraviesa gran parte del distrito de Surco. Se llama así en homenaje a Alejandro Velasco Astete, que fue el primer peruano en volar de Lima a Cusco. Velasco Astete nació en 1897 en la ciudad de Cusco, y allí, en la Universidad San Antonio Abad, estudió ingeniería. Más tarde se trasladó a Lima para continuar esos estudios, en lo que ahora es la UNI. Pero él tenía una fascinación por los aviones, y así ingresó a la Escuela de Aviación Militar de Maranga, donde obtuvo su licencia en 1922. En 1923 llegó a nuestro país un avión Ansaldo SBA-5, obtenido por la Municipalidad del Cusco y el Comité Pro Aviación. Bueno, Velasco Astete fue el encargado de llevar a ese avión desde Lima hasta su ciudad natal. Además, al avión le pusieron el nombre Cusco. El 29 de agosto de 1925, Velasco Astete partió de Las Palmas rumbo a Pisco. Desde allí, cruzó los Andes hasta llegar al campo de vuelo de la Pólvora, en el Cusco, el 31 de agosto. Fue recibido en olor a multitud. Retornaba a su ciudad natal luego de varios años, y lo hacía piloteando un avión cusqueño. En realidad, él fue el primer peruano que hizo el vuelo de Lima a Cusco. Esto era parte también de un vuelo que tenía que hacer después de Cusco a Puno, en donde se iba a dar el encuentro con Baltasar Montoya, que iba de Lima a Puno, y después, supuestamente, iban a volar ellos en sus dos aviones, San Saldo, desde Puno. Iban a ir a Arequipa, y de ahí iban a Ica, y de ahí regresaban a Lima. Pero lamentablemente, eso no se pudo concluir, porque Velasco Astete, en el momento que va a aterrizar a Puno, la gente se le cruza en el campo de vuelo, y él, por tratar de no tener un accidente con la gente, trata de levantar la aeronave, pero ya estaba demasiado abajo, y a la hora que levanta su avión, se encuentra con una pared de adobe grande que lamentablemente impacta, y fallece prácticamente inmediatamente. Alejandro Velasco Astete falleció el 28 de septiembre de 1925, cinco días antes de cumplir los 28 años de edad. Sus restos fueron trasladados desde la ciudad de Puno hasta su tierra natal, el Cusco, donde días antes había sido recibido con júbilo por toda la ciudad. Y una cosa importante resaltar es que él está enterrado en el aeropuerto, en el mismo aeropuerto de Cusco. Cuando todos los que han ido a Cusco, cuando salen de la terminal, ven un obelisco al frente, al pie de ese obelisco está su mausoleo. Él está enterrado ahí desde el año 1975, que fue trasladado del cementerio general de Cusco de la Almudena a esa zona. Y por eso, todo eso se hizo mediante una ley que se dio en el gobierno de ese entonces, en donde lo nombraba Velasco Astete, pionero y mártir de la aviación nacional. Y además, que el aeropuerto de Cusco debería llevar el nombre, sobre todo siendo el cusqueño. A principios del siglo XX, volar era una actividad riegosa. No es cierto, como un deporte de aventura. Y no, era un asunto exclusivo de hombres. Cuando Bieló Busick dirigió la escuela de aviación, se presentaron a ella cuatro mujeres para ser acompañantes de vuelo. Diez años después, en 1921, Carmela Conde se recibió como aviadora. Ella estudió en la antigua Compañía Nacional Aeronáutica, cuyo gerente general era su amigo y compañero de vuelos, Elmer Fossett. Luego, se inscribió en la Escuela de Aviación Civil de Bella Vista. Y el 6 de mayo de 1921, se convirtió en la primera peruana en pilotar un avión. En 1921, Carmela sufrió un accidente, pero afortunadamente no murió. Y al año siguiente, en 1922, recibió por fin su licencia de piloto. En realidad, desde que era pequeña, me gustaba mucho la aviación. Desde el colegio yo decía que iba a ser piloto. Nadie me creía. Me gustaban mucho los aviones. Siempre tuve la oportunidad de chica de viajar por el Perú y conocer el Perú. Y obviamente era en avión. No sé si de ahí nace mi preferencia o lo que me gustaba del tema aeronáutico. El año 2002, yo fui la primera capitana o comandante que pude cumplir mi sueño, en realidad. Y volar un 727, tenía 130 pasajeros, ese avión. Al comienzo, en los inicios, sí tuve muchísimas trabas en el camino. Fue muy complicado, donde un gerente me entrevistó y me dijo que como yo tenía la osadía de presentarme a una compañía siendo mujer, que ellos no tomaban mujeres, que solamente la aviación era para hombres, no para mujeres. Después de unos años, tuve la oportunidad de demostrarle, no solamente a él, sino a muchas personas dentro del medio, que las chicas también podíamos ingresar al medio y sobresalir y salir adelante. Como estamos viendo, la década de 1920 fue importantísima para el desarrollo de la aviación civil y comercial en el Perú. Fue justo al empezar esa década, el mismo año 1920, que llegó al Perú un norteamericano que contribuyó muchísimo con ese desarrollo. Su nombre, Elmer Fawcett. Su nombre de cumpleaños era Elmer James Fawcett Clark, poco conocido, ¿no? Slim, para sus amigos, por lo delgado, sus amigos le decían Slim. Fue un pionero de la aviación comercial y civil acá en el Perú. Él nació en el año 1891 en Nueva York, Sabona, Nueva York, y se trasladó acá al Perú y quiso ser no solamente profesor de vuelos y de aviación en general, sino fundar una compañía. Y él se vino. Cuando él se vino tenía 29 años de edad. Nada más, 29 años de edad. Fawcett viene al Perú como mecánico de la empresa Curtis en los años 20 porque justamente instalaron en la zona de Bellavista una escuela para formar pilotos pero de la Compañía Nacional de Aviación. Estos trajeron los aviones Curtis. Él era mecánico, no era piloto. Él se hizo piloto acá en el Perú y a raíz de eso comienza a volar y tiene la iniciativa de ver muchas posibilidades de desarrollar justamente la aviación acá en el país. Entonces, Fawcett llegó al Perú como mecánico de aviación y aquí se hizo piloto. En 1922 fue el primer piloto que cruzó los Andes incluso antes que Velasco Astete y estuvo a punto de llegar hasta la ciudad de Iquitos. Un congresista, un senador, José Arana, ofrece un premio para el que una pues este Lima con Iquitos. Albariño ya había hecho con su avión chiquito pero no era la solución. El único que se presenta pues este es Fawcett. Elmer Fawcett dice yo voy a hacer eso mil libras le daban si era nacional y 500 si era extranjero y él se presenta así que hace su vuelo planifica para ir vía Chiclayo porque por ahí la coirriguera es más baja de todo nuestro territorio. Entonces, él se va a Chiclayo y espera como cuatro días, diez días el buen tiempo hasta que cruza. Logra cruzar el Abra de Porcuya, el Pongo de Manceriche y cuando está por la desembocadura del río Tigre que ya es cerca al río Amazonas la tormenta era demasiado fuerte. Entonces, se vio obligado a aterrizar en una playa que estaba ahí Paranaspura, se llamaba la playa una playita de los ríos Amazonas, del río Tigre y como el terreno era fangoso se inclina el avión y malogra la hélice. Para suerte de él pasa una motonave por ahí que se llamaba Marita y se lo llevan con avión y todo a Iquitos así que él llega a Iquitos con su avión pero en un barco con una motonave. Fue una aventura tremenda pero le valió que lo condecoraran el mérito de la cruz peruana y todo eso y después ya buscó algunas personas para obtener capitales y constituyó con ellos la compañía de aviación Fawcett en 1928. El 13 de septiembre de 1928 se inició la era de la aviación comercial en el Perú. Ese día un avión de la compañía Panagra partió del hipódromo de Santa Beatriz rumbo al norte del país a Talara. Estuvo presente el presidente Augusto Beleguía. La compañía Pan American Grace Airways Panagra había sido fundada también en 1928 en los Estados Unidos. Fueron una de las primeras a operar incluso ellos operan prácticamente en la época que operaron un poquito antes que como era una empresa internacional no era una aerolínea nacional entonces ellos operaron prácticamente un poquito antes que Fawcett o sea casi en forma simultánea. Panagra así era ella fuera la primera que hizo vuelos con conexiones unieron todo Latinoamérica con Panagra Panagra fue la que hizo las primeras construcciones en Limatambo ellos fueron porque tenían que generar mercado y ya después el gobierno se dio cuenta y construyó esa hermosura que es Limatambo ese mismo año 1928 Elmer Fawcett fundó la compañía de aviación Fawcett se trataba de una empresa de transporte de pasajeros correspondencia y carga en el país crea la empresa Fawcett con capitales peruanos y como conocía la Curtis se trae dos aviones de Curtis y inicia la aviación comercial francamente las demás todos habían sido ensayos pequeños pero con Fawcett cambia la cosa La compañía Fawcett realizó su primer vuelo entre Lima Chiclayo y Talara Bueno en realidad claro no había aeropuertos pero había campos digamos vamos a decir que era fue fue de Lima a Chiclayo incluso también se hicieron unos vuelos Lima-Talara y bueno de ahí comenzó todo el movimiento principalmente hacia el norte hacia el norte del país Pero Fawcett no solo fundó la primera aerolínea nacional que voló en nuestro país sino que instaló la primera fábrica de aviones hechos en el Perú Pero también no solamente es que él vuela sus aviones que en este caso eran los Stinson sino que también instala una fábrica de aviones acá en Santa Cruz en San Isidro ¿no? en Lima y comienza a fabricar bajo licencia un modelo del mismo avión que era el Stinson pero con la denominación Stinson Fossess F-19 con el cual se transportaban pasajeros ¿no? incluso alguna de estas aeronaves se usaron en Wright que hizo Armando Reboreo en Lima Buenos Aires José es la única empresa en Latinoamérica que hizo fabricó aviones los Stinson el área donde fabricaban los aviones estaba aquí donde es el Colegio Belén ahí quedaba el aeródromo de Santa Cruz y ahí tenía una planta de montaje que hicieron casi 40 aviones Stinson el motor era norteamericano y toda la estructura la fabricaba acá en los talleres de posse que quedaban en Santa Cruz aquí donde es el Colegio Belén actualmente ¿no? A fines del año 1935 se inauguró el primer aeropuerto internacional del Perú el aeropuerto de Limatambo en el lugar donde hoy está ubicado el Ministerio del Interior poco después de Limatambo partió el general Armando Reboreo en el que fue el primer vuelo sin escalas entre Lima y Bogotá un hito de la aviación en América del Sur dos años después en septiembre de 1937 se inauguró el monumento a Jorge Chávez que la comunidad italiana en el Perú le obsequió a la ciudad de Lima ubicado en la avenida 28 de Julio muy cerca del hipódromo de Santa Beatriz fue una impresionante demostración aeronáutica con la participación de aviones de varias partes de América con la presencia del presidente Benavides y del aviador peruano Juan Bielobuzic en homenaje al primer vuelo que se hizo en el Perú y también en homenaje a Chávez por supuesto y que fue un hito muy importante en la historia no solamente de la aviación del Perú sino en la aviación de creo de todo lo que es América porque para la inauguración del monumento de Jorge Chávez el 23 de septiembre del año 37 se produce la más grande manifestación aérea sobre este monumento desfilaron más de 150 aeronaves sobre este monumento aeronaves de Estados Unidos de diversos países de América vino incluso de Italia la patrulla acrobática de la Real Fuerza Aérea Italiana Como estamos viendo la década de 1930 fue muy importante en la historia de nuestra aviación civil o comercial en esa década se inauguró el primer aeropuerto internacional del Perú y una compañía nacional empezó a fabricar aviones hechos en nuestro país Made in Perú pero no solo eso también en esa década una compañía italiana empezó a fabricar aviones en el Perú y esa visión que siempre hablábamos de los gobiernos de esa época es que creen por conveniente también tener una fábrica de aviones y se contactan con Italia con la fábrica de aviones Caproni y se instala en Las Palmas en la zona que hoy en día es el Semán Perú de la Fuerza Aérea en esa zona se instala la fábrica Caproni y se comienzan a fabricar los Caproni 100 bueno el Caproni 130 113, 114 en fin varias aeronaves que incluso incluso unos se fabrican y otros se ensamblan pero comienza todo un proceso de industrialización que fue en el año 37 lamentablemente en la década de 1940 los aviones Caproni dejaron de fabricarse en nuestro país en el contexto de la segunda guerra mundial y la fábrica se había inaugurado en el año 37 o sea la fábrica en realidad tenía muy pocos años el gobierno prácticamente también le declara la guerra al eje o sea Alemania, Italia Japón a todos y en el tema con Italia le confisca la fábrica y prácticamente los italianos se retiran se queda la fábrica acá y la gran incógnita es que siendo nosotros un país que teníamos toda esta variada diversas aeronaves como por ejemplo todos hemos visto el billete de 10 soles donde sale Quiñones y en la parte posterior veíamos un avión haciendo un boli invertido pues ese avión que era un Caproni 113 era un avión Caproni que nosotros lo deshablábamos acá después ya en la parte histórica en la campaña del 41 este se realiza la primera operación aerotransportada de América con el lanzamiento de paracaidistas que fue la toma de Puerto Bolívar eso se hizo en un avión Caproni 111 entonces ¿a qué voy con esto? que no tenemos ningún avión o sea todos los aviones Caproni que eran diversos era Caproni 100 Caproni 111 113 310 135 en fin varios no hay ninguno todos desaparecieron ¿qué pasó? eso es una gran incógnita que hasta ahora es lamentable que no podamos encontrar ninguno de estos aviones a partir de la década de 1930 aparecieron los aeroclubes alrededor de todo el país estamos hablando de los 30 40 y 50 que se crean en el norte principalmente aeroclubes en Piura en Chiclayo en Arequipa en Tacna o sea comienza ahí creciendo y la integración se va haciendo más importante yo creo que han sido los mejores años porque adicionalmente también a mediados de los años 40 se crea la escuela estamos hablando de la escuela de Coyique pero también había este apoyo por parte del Estado de promover a todo lo que era estas entidades con aeronaves en 1944 los pobladores del distrito de Comas encabezados por la Liga Nacional de Aviación hicieron una colecta pública y donaron al Estado peruano el aeroclub de Coyique y en 1958 mediante decreto supremo en ese mismo lugar se reservó un área para la escuela de aviación civil de Coyique más tarde en 1977 se inauguró también allí mismo la base FAP Coyique hicieron una colecta nacional logró reunirse más de 500 mil aportantes más de un millón y medio de soles de la época y con ese dinero compraron el terreno construyeron la escuela que era con internado comedor cocina dormitorio todo compraron 10 aviones y dejaron dinero para becas de estudio eso fue Coyique solamente había la escuela de aviación civil del Perú y el aeroclub de Coyique y las dos quedaban en Coyique no había otro sitio en Perú para poder estudiar aviación civil lo que era pilotaje ahí había una pista de aterrizaje en fin en Coyique se formó toda una legión de pilotos comerciales a lo largo de muchísimos años el Perú tiene la suerte de ser sede regional de la oficina latinoamericana de OASI OASI es la organización de aviación civil internacional la organización de aviación civil internacional quiso hacer del Perú el centro aeronáutico de desarrollo de aeronáutica civil ellos formaron la escuela de aviación civil en el antiguo aeródromo de Coyique terminé el colegio el año 88 y en el 89 ingresé a la escuela de aviación civil del Perú la única que había en ese entonces que era Coyique y el aeroclub de Coyique los dos estudié ahí casi cuatro años pude sacar mi primera licencia que es la de piloto privado que la sacas con 40 horas de vuelo y luego la licencia de piloto comercial que es la que te sirve para postular luego a las aerolíneas cuando tenía más o menos 150 horas de vuelo yo inicialmente estuve estudiando ingeniería en la vía civil y un amigo me invitó a hacer un vuelito en Coyique y me gustó dejé mi carrera y me dediqué a la aviación civil primero ingresé a la fuerza aérea y estuve hasta el grado de comandante luego me retiré y me dediqué a la aviación civil formando una escuela de pilotos en el año 2010 durante el segundo gobierno del presidente Alan García el emblemático aeroclub de Coyique desapareció dijo que en esa escuelita que había un solo avión y lo vendió mal sobre subvaluado subvaluado y se perdió ese poder porque hay varias escuelas ahora que ya son particulares en buena hora pero debe haber una alternativa del Estado para que las condiciones sean más cómodas para todo nivel social ilícita e ilegalmente expropiado ya no hay escuelas ahora hay escuelas están desperdigadas pero no hay un sitio eso era una escuela nosotros entramos teníamos un horario de entrada un horario de salida no era un alumno que va y vuela cuando puede cuando tiene plata no luego eso desapareció por temas políticos en fin y solamente quedó la misma escuela de aviación civil dentro de la base aérea de las palmas que hoy en día funciona ahí felizmente tenemos hoy en día 20 escuelas de aviación que son las que brindan las clases y las horas de vuelo para los pilotos que se quieran formar en estas pequeñas escuelas para luego poder postular a las aerolíneas grandes tenemos acá en Lima tenemos en la carretera Panamericana Sur tenemos en Pisco tenemos en Pucalpa tenemos en Chiclayo en Trujillo en diferentes lugares del Perú en 1954 se constituyó la Fundación Fawcett que hasta el día de hoy otorga becas y oportunidades para los estudiantes de aviación el señor Fawcett comenzaba a sentirse delicado de salud él muere unos años después en abril del año 60 pero ya desde el año 54 está un poco deteriorada su salud y mi padre que era digamos su asesor de cabecera le aconseja le dice hagamos una fundación que otorgue becas de estudios de aviación para pilotos mecánicos de vuelo despachadores counter todas las profesiones digamos del aire otorgue becas a aquellas personas que queriendo estudiar no tengan los recursos económicos para hacerlo que puedan recurrir a la Fundación Fawcett que va a llevar su nombre le dijo mi papá al señor Fawcett y entonces la Fundación Fawcett les financia las carreras de aviación en 1957 se fundó la compañía aérea APSA que a finales de la década siguiente gracias a un convenio con la aerolínea Iberia realizó vuelos trasatlánticos hasta Londres Madrid y París esta APSA que fue la aerolínea peruana por excelencia y que bueno tuvo un gran apogeo en los años 50 60 después bueno se transforma en otra aerolínea del Estado finalmente se transforma en Aeroperú la más importante fue APSA con capitales de Estados Unidos y peruanos fue muy buena APSA pero el APSA entró en problemas cuando vino el gobierno militar cuando vino Velasco había ciertas restricciones ellos querían parece lanzar Aeroperú entonces entró en problemas económicos y desapareció el 29 de octubre de 1960 el presidente Manuel Prado inauguró el aeropuerto internacional Lima Callao que luego se convirtió en nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez al día siguiente aterrizó en el Callao el primer avión comercial de la compañía Panagra procedente de los Estados Unidos alrededor del año 2010 el aeropuerto Jorge Chávez fue reconocido como el mejor de Sudamérica bueno es un aeropuerto que se quedó bastante atrasado pero que ya están esto ya tomaron la decisión de renovarlo en 1963 se estableció en Lima otra compañía aérea peruana Lanza Líneas Aéreas Nacionales los señores los señores pardos pardos eran accionistas en ellos y ellos desarrollan y ellos comienzan a ellos ingresan en una competencia muy buena cuando había la libre competencia una 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 pugna siempre por ser mejor entre Fossett y Lanza y eso obligó a Fossett a traer aviones nuevos porque antiguamente los vuelos que hacíamos al antiguo aeropuerto de Cusco al antiguo que quedaba en la ciudad en un aeropuerto muy pequeño entonces Fossett iba con DC-4 en los DC-4 tenían los pasajeros que usar manguerita con oxígeno hasta los 10.000 pies tenían podían volar sin oxígeno pero cuando Lanza introduce sus aviones los Constellation los aviones eran cabina presurizada que no necesitaba entonces la gente indudablemente tenía la comodidad de poder viajar sin mangueritas entonces el director de Fossett decide comprar ya hacer una inversión muy buena y comprar el primer jet para el Perú lo compra en 1967 nos lo entrega en el 68 de ahí el jet solamente podíamos atravesar en algunos aeropuertos como era Piura Chiclayo Lima Arequipa Tacna y Cusco entonces ya era otra cosa era otra cosa el doble de velocidad más altura menos tiempo Lanza decide hacernos competencia en los campos donde no podía entrar el jet entonces trae los Electra para volar a Pucalpa a Iquitos a Tarapoto a Trujillo y Fossett decide ahí compra otros seres nuevos nuevecitos para entrar a los mismos campos y había una competencia hasta que bueno Lanza tuvo accidentes fatales la autoridad decide cancelarle el permiso de operación y bueno ahí se frena un poco el desarrollo en 1968 se produjo el golpe militar de las fuerzas armadas encabezado por el general Juan Velasco Alvarado y en 1973 se creó la aerolínea del estado Aero Perú que con el tiempo se internacionalizó y ya para finales de esa década poseía una moderna flota en la década de 1980 a pesar de la crisis el Perú tenía dos aerolíneas bien posicionadas y en sana competencia Fossett y Aero Perú a pesar de esto fue en la década de 1970 que nuestra aviación civil y comercial entró en crisis yo creo que todo este boom va hasta los años 60 porque ya en los años 70 lamentablemente por temas de la política estábamos en otro tipo de gobierno las inversiones por supuesto se redujeron y como parte de esta política era incluso se metió con el tema de las tierras de los grandes hacendados muchos de los cuales tenían sus aeronaves para el tema de fumigación y en fin otras cosas más que se arregló prácticamente todo esto comenzó a disminuir y ya no comenzamos a tener una aviación fuerte como éramos antes pero saliendo de esto nada más entramos a un problema de unos años bastante difíciles que fue la época del terrorismo acá en el Perú los años 80 los años 90 pero esto es una marca que todavía la tenemos ahí que todavía no hemos podido digamos recuperar el tiempo perdido en la década de 1990 se declararon en quiebra tanto Fawcett como Aero Perú luego se instalaron otras líneas aéreas que tarde o temprano tuvieron el mismo final lo que tenemos hasta ahora es una crisis de la que aún no hemos podido recuperarnos los principales problemas son tener el capital porque si no hay un buen capital es difícil la compañía de aviación si bien pueden ser rentables pero necesitan de grandes capitales para su formación acá en el Perú hay muchas líneas que se han creado y han durado muy poco dos años cuatro años y han ido quebrando porque no han podido mantenerse yo creo que necesitamos una política aérea con facilidades porque acá no fabricamos aviones y hasta que lo hagamos tiene que haber alguna manera de impositiva de normas de regulaciones para promover el desarrollo de las fuerzas somos creo el país más atrasado en lo que es aviación civil el Perú es un gran mercado tiene una posibilidad de desarrollo muy grande tiene un capital turístico inmenso es un país que tiene todo tiene turismo tiene gastronomía tiene historia es una posibilidad de desarrollo muy grande entonces yo creo que está encaminado lo que habría que apoyar sería para que haya una línea aérea nacional ya no hay líneas de bandera en el mundo eso ya se eliminó ese concepto ahora líneas nacionales que se apoye para que Perú tenga su línea yo diría de repente el tema de infraestructura aeroportuaria pero en el MTC se está trabajando en eso para salir adelante y sacar adelante los proyectos dentro de las diferentes regiones del Perú para poder tener aeropuertos con mayor mayor flujo de pasajeros y tener mejores también instalaciones hoy hemos conocido a personajes importantísimos y también a empresas que han sido decisivas en el desarrollo de la aviación civil en nuestro país y es bien importante la aviación civil en el Perú porque nuestro territorio es difícil es muy accidentado geográficamente y nuestras regiones tienen que estar unidas para su desarrollo son importantísimos también los incentivos que se puedan promover desde el Estado para así soñar con un futuro donde la aviación civil peruana esté fortalecida y robusta nos vemos en la próxima en la próxima y en la próxima